Bueno, ahora vamos a ver el posicionamiento fijo O sea, positivo y valor Physep o Fixed Bueno, se puede pronunciar algo así Vamos a ver, ¿no? El posicionamiento fijo sirve para que una caja Un elemento de HTML, esta que estática Hacía Scurling ¿No? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo Tenemos un caja 1 Color rojo y un estilo De tipo ID Color rojo el fondo Y un color de fuente, por ejemplo White, guardamos Actualizamos y ya está Guardamos esto Y actualizamos y ya está Ahora, por ejemplo, vamos a poner Una etiqueta P Y vamos a copiar Texto Por ejemplo Vamos a seguir copiando y pegando Vamos a duplicar, a triplicar Varias veces este párrafo Pegar a veces Ya 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 Y actualizamos Vemos ¿Cierto? Que es que no Que ha creado Que tal p Párrafos a tu línea Y Y vamos a ver Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a copiar Pegar Pegar a veces Y vemos Mira La caja arriba Está Arriba No, o sea El 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 elemento Con el texto No está arriba Pero si voy bajando Va desapareciendo Yo creo que esto Y si me gustaría Que esto fuera Estático Que cuando haga Scrolling para abajo Se mantenga arriba Entonces por eso Está la propiedad Positio Hacemos esto Ya está Pongo Caja 1 Positio Valor Paisec Guardamos Pongo un top Por ejemplo Por ejemplo De 0 0 Vamos a ver Guardamos Autorizamos Y para eso Debemos darle un ancho White 100% Del ancho De la página Punti Como para finalizar Esa instrucción De CSS O estilo Ahí está Como probamos Como podemos ver Y como podemos ver Este Que si bajamos Hacemos el scrolling Nos vemos cuenta Que se está manteniendo Se mantiene El scrolling Se mantiene El div Con el texto 1 ¿No? Cierto Eso por ejemplo En algunas páginas Autorizamos Que son muy utilizadas Cuando quieren mantener La barra de menú De navegación No sé Cuando estén abajo Pues En el menú Esté ahí Estática No digo fija Y pues Siga ¿No? De frente Eso es Bueno Con esa propia No se va a mantener Estático Este div O por ejemplo Si queremos La barra literal De redes sociales O botones Con Pfizer También podemos Dar el estático Si haga scrolling Pues Hemos visto Que para que nos sirve Imposition Pfizer Que para que nos sirve Que para que nos sirve